Qué alivio que sentimos todos el sábado cuando ganamos. Y qué mal que la veníamos pasando después de perder contra Arabia Saudita y toda esa incertidumbre que colmaba a los argentinos. De eso vamos a estar hablando con a la Laura Pirrone, nuestra psicóloga. Hola, hola. Hola, chicos. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántas emociones en la época del mundial? ¿Cuántas emociones? Muchísimas, muchísimas. Y estamos, bueno, hoy acá para pensar un poquito en esto, porque las emociones están en todos lados. Y en esta invitación masiva que tiene el mundial, ¿no? A encontrarnos, a sentir, a sentir muchas esperanzas también en relación a los argentinos que somos. Se mueven un montón de cosas. Así que la idea era, en el segmento de hoy, hablar un poquito de estas emociones. Tal cual. Emociones bonitas, por un lado, porque vos decís el encuentro, la alegría, ese sentido de unión, de pertenencia que tenemos a la hora de vivir un mundial. Pero también nos pasamos un poquito de rosca y dejamos que un partido, el resultado de un partido, rija nuestra vida, ¿no? Ir amarregados a trabajar, maltratar al que tengo al lado porque Messi no hizo el gol que yo quería que haga. Es muchísima la importancia que le atribuimos, argentinos, ¿no? A lo que es un mundial. Tal cual. Y está bueno esto que digas los argentinos, porque esto va más allá de la individualidad. Sí. Sí, justamente hoy lo que les traje para compartir tiene que ver con esto que es la psicología de las masas. En donde estamos todos, como argentinos, como grupos, viviendo, ¿no? Nos integramos y nos unimos para acompañar este mundial, para apoyar a la Argentina. Y en ese unirnos, por un fin específico, se juegan un montón de características, ¿no? En la grupalidad, en la masa, se empiezan a jugar un montón de aspectos desde lo psicológico que son curiosos y muy interesantes de ver. Una de las características que recién ustedes charlaban es esto, que es ese sentimiento de potencial, ¿no? Cuando estamos en una masa es la potencia que tenemos, la fuerza que tenemos, la omnipotencia por ahí que empezamos a sentir, porque tenemos quórum, ¿no? Claro. Somos un montonazo que queremos lo mismo. Claro. Y eso da este sentimiento que justamente borra las individualidades, borra el yo y empezamos a estar, ya no es Clarita o lo que quiere Lucas, sino que es la banda, ¿no? La familia, los argentinos, la hinchada. Y ese nosotros empieza a estar como muy presente acompañando todo este proceso. También está bueno esto de ver que se empieza a generar en este funcionamiento de masa algo que se llama como la pérdida del control racional. Predominan las emociones, ¿no? Hay mucha pasión, hay mucho fanatismo, hay mucho impulso y esta parte reflexiva está teñida por todas estas emociones, ¿sí? Vos recién me comentabas que lo ibas a decir, Clarita. Lo voy a decir. Decir lo que viene de cara. Asúmelo. Yo le dije, cuando entró Ana Laura al estudio, le digo, Ana Laura, me da vergüenza decírtelo, pero lo voy a decir porque es el más claro ejemplo para el tema que vas a traer. Yo, en primera persona, he dicho, si perdemos el mundial, este va a ser el peor año de mi vida. Ajá. Está fijado. Un poco intensa, la nena. Un poco intensa, la Clarita. Sí. Así lo siento, ¿me entendés? Es como que se me viene el mundo bajo. Así lo pienso. Lo pienso, es verdad. Es una idea. Es verdad. Es un pensamiento. Y si yo dejo que esa idea condicione mi vida, condicione mi cotidianeidad, condicione mi año, porque de repente toda tu atención está centrada en el resultado del mundial. Termina siendo como una profecía autocumplida. Exactamente. Que vos lo decís, lo decís, lo decís y suponte, el día de mañana perdemos el mundial, ya está, me he hecho a morir directamente, no sé. Sí, y si vos te echó a morir, te decís decir, esperemos que después de este segmento cambies la idea, cambies el pensamiento, ¿no? Porque algo que también pasa es que se genera esto que es el contagio emocional, ¿no? El martes después de jugar el primer partido. No, fue un caos. Sí. Cómo costó, ¿eh? Y había un clima emocional, colectivo, que uno salía a la calle y la gente estaba bajoneada, angustiada, irritable, ¿no? Como mala onda, negativa. El sábado en la tardecita era otro el clima. Eso también, ¿no? Y no era mi clima interno, sino que era esto, el nosotros que se empieza a contagiar y que se empieza a percibir. Todo esto tiene que ver con estos fenómenos de masa, ¿no? Con esta psicología más colectiva. Algo que también es una característica interesante es esta ilusión que tenemos de completud, ¿no? Cuando algo sale bien es como que estamos perfectos, ¿no? No hay ningún problema en la Argentina, todo está divino. Es un peligro eso también, ¿no? Cegarnos por esa alegría. Y creo que necesitamos mucho ese sentimiento, esa sensación como país. No vamos a entrar a puntualizar los inconvenientes económicos del país y demás. Pero creo que todos estamos muy desalentados, muy desanimados, como está transitando esta situación el país. Y necesitamos, nos agarramos de esa esperanza de la copa, ¿no? Y estamos dependiendo de eso. Sí. Y estamos también muy a fin de año. Muy cansados, venimos de años de pandemia, venimos del estrés laboral, de la cotidianeidad. Entonces, esto es eso. Necesitamos alegría, necesitamos fiestas, necesitamos esperanza. Y está buenísimo reconocer estas necesidades para también ver más allá del mundial en dónde las puedo buscar, ¿no? Claro, porque el mundial se termina y después la vida sigue. Sí. Y cómo sigue depende de nosotros. No depende ni de Messi, ni del equipo, ni de la selección. Depende si ya volvemos a salir de esa grupalidad y volver a la individualidad, ¿no? Hay un psicólogo social que es Pichón Rivier, que él define el fútbol como una mezcla extraña entre la fiesta y la guerra, dice, ¿no? Por un lado, la fiesta es todo esto lindo, ¿no? La alegría, la reunión, la risa, el compartir. Pero es interesante también incorporar esta otra polaridad de la guerra, que son todos estos sentimientos de angustia, toda esta rivalidad y competencia. Recién los he escuchado a ustedes que decían, bueno, los queremos a los mexicanos. Bueno, sí, el sábado, antes del día, pero no los queríamos tanto. Pero hubo imágenes re tristes de fanáticos argentinos y mexicanos que se agarraron a las trompadas en la cancha. Gente que terminó herida, con sangre. Sí. Y este también es el simbolismo, ¿no? Del fútbol ligado a la guerra. Que se empiezan a movilizar todas estas emociones de agresión. Un instinto animal que no sale de adentro, ¿no? Sí, exactamente. Y es esta parte justamente menos reflexiva, más impulsiva, que me hace perder la empatía, no tolerar la frustración, no tolerar ni aceptar la diferencia. Claro, que al otro le vaya bien. De que al otro le puede ir tan bien como a mí, o de que el otro merece tanto ganar como yo. ¿No? Y aceptar por ahí esto más invisible nos cuesta, porque implica todo un trabajo interno. Recién decías, Ana, cuando Clary te comentaba esta sensación del peor año de mi vida que elegiste, pero ese es un pensamiento. Sí. ¿Se puede manejar ese pensamiento? ¿Se puede condicionar más allá de la pasión que uno le ponga en esa instancia? Sí, por supuesto que sí. Esto es lo que en psicología se llama reestructuración cognitiva. ¿Sí? Podemos elegir cómo nos contamos la realidad. Y justamente cuando las cosas no salen como queremos, el problema no es la realidad, sino son las expectativas que tenemos sobre esa realidad. Claro. Entonces, si yo me pongo como objetivo que gane el Mundial, que gane la Argentina el Mundial para sentirme feliz, ya estoy condicionando, ¿no? Mi mirada... Eso no depende de mí tampoco, ¿no? Hay cosas que uno no puede controlar y está bueno por ahí trabajar mis emociones del control. ¿Qué puedo hacer yo? Sí. Que no es Messi de poli y todos sus amigos, ¿qué puedo hacer yo, Clarita, para que mi año esté bueno? Genial. O sea, lo llevé a mi ejemplo, perdón. Sí. Es como una terapia personal. Sí. Es como una terapia. Sí, está bueno que lo digas porque también algo que se juega en todo esto es un mecanismo que se llama proyección, ¿no? En donde responsabilizamos al ambiente, al equipo, a Messi, al Mundial, de lo que me pasa a mí internamente. Entonces, te tendrías que preguntar, Clarita, ¿cómo vivo yo los éxitos y los fracasos en mi vida? ¿Qué es para mí ganar? ¿Qué es para mí perder? ¿En qué cosas siento que gané este año? ¿Y qué cosas perdí? Para también habilitar ese dolor, habilitar la pérdida, poder elaborarla, ¿no? Pero todo esto que proyectamos y ponemos afuera, tenemos que recuperarlo, volverlo hacia nosotros y darle una vueltita. Esta es la parte de responsabilidad. Hay una frase que me gusta mucho que dice que en toda derrota hay una parte positiva que es que nunca es definitiva y en toda victoria hay una parte negativa que es que jamás es definitiva. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla y tenemos que aprender a transitar la vida con este equilibrio entre las victorias y las derrotas, porque ni siempre perdemos ni siempre ganamos. Qué lindo, como lo explicaste. Me encantó. Está buenísimo. Hermoso el tema que nos ha traído hoy. Nuestra psicóloga Ana Laura, te agradecemos un montón, está buenísimo y ojalá el miércoles ganemos. Porque así no es mi peor año. No, no, no. No aprendí nada. Me voy a sacar ese pensamiento de la cabeza para empezar a estar más consciente de que hay muchísimas cosas más bonitas y más importantes por ahí que un triunfo, ¿no? Sí, sí, que las ganas de ganar está buenísimo, por ahí es mi año que no dependa de si ganamos o si perdemos. Tal cual. No atar todas mis emociones a eso. Gracias, chicos. Gracias, Ana. Un placer, como siempre. Nos vemos.